Y nuevamente La soledad que llevo aquí mi alma Voy a montarles tristes desengaños De ilusiones y sueños que viví Entre montañas y valles yo nacido Me apuntan los bailes con su cargo Y al floreste en mi tierra y su charango Y crecer en las zamboyas con el viento Amiga, tú dices que Guachachachachay, guachachay, guachayay Guachachachachay, guachayay Guay, guay, guachachachachay, guachayay Guachachachachachay, guachayay, guachayay Ahora vamos con las palmas arriba, eso es Por amor, como dice Ay, eso Voy a montarles tristes desengaños La soledad que llevo aquí mi alma Voy a montarles tristes desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montañas y valles yo nacido Me apuntan los bailes con su cargo Y al floreste en mi tierra y su charango Y crecer en las zamboyas con el viento A ver y cantame como dice Guachachachachay, guachachay, guachachay Guachachachachay, guachachay, guachachay Guachachachachachachay, guachachachachay Guachachachachay, guachachachachay Ahí va a cerramana, eh Con más amor y con más ritmo Vamos arriba a las cuatro nuevamente ¿Cómo dice? Y no te olvides Omar, Manuel, Leonardo, Edgardo, Cristian, Erickson, Iván, Eishoani Somos el grupo Caravana Tropical Para toda nuestra Y con más amor ¡Sí, sí! ¡Pero seguimos bailando! Hablamos ese ritmo, ¿eh? Y nuevamente para todos es Desde el Amber con amor y en vivo Es el grupo, grupo, grupo Querubana, querubana Tropical Y sabe, sabe, en vivo Ahí va Las primicias originales para todos es Y como dice, como dice Rona de los tibales Es de suela, de suela, de suela, de suela y de suela, de suela y de suela Y por qué te lo querían Aquí estamos Para conquistar tu corazón Con todo el amor Con todo el cariño Que siempre se vengan ¡Eh, eh! Que le estará cortando todos los cabines Y él se estará sintiendo como un remolino Arrasando con fuerza todos los caminos Esos que yo tracé para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Acabando esta voz tan grande y profunda ¿Quién estará cortando todos los caminos? Esos que yo tracé para mi destino Un remolino Vamos arriba, Gastón Vamos arriba, que suena El remolino ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me estará robando tus besos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién, amor? ¡Abrinen lo conmínse! Mira ¿Quién, quién, quién Te roban mis besos? ¡Mis besos! ¿Quién, quién, quién Te roban mi vida? ¿Quién? 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 No me digas bien ¿Quién? 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 No me digas bien Vamos arriba, eh Y como gozas Es la versión Vamos a marronas Y con mucho cariño Claro, no podía faltarlo Para toda mi tierra, eh El cualito del ángel Con mucho respeto, con mucho amor Y cariño, eh Dice ¿Quién estará cortando todos los caminos? ¿Quién se estará sintiendo como un remolín? Arrasando con fuerza todos los caminos Esos que yo trazo para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Acabando este amor tan grande y profundo ¿Quién estará cortando todos los caminos? Esos que yo tracé para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién? No me digas quién ¿Quién, quién, quién, quién te roba mis besos? Mis besos ¿Quién, quién, quién te roba mi vida? ¿Quién, quién, 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 no me digas quién Ay, no lo olvides, es el Grupo Caravana Tropical ¿Quién? ¿Quién? Por favor, no me digas quién ¿Quién?